Como salud estamos sabiendo en qué barrios va a haber más larvas porque ponemos unos elementos que nos hacen como criaderos fabricados por nosotros y así nosotros vamos viendo qué barrio va a tener más larvas. Esto hizo que cuando asume el ingeniero Lalo Estelato una de las primeras políticas fue la de prevención ya de esto que nosotros sabíamos que iba a venir por estudios internacionales que los que ejercen esta área ya estábamos previendo. Entonces desde el día 1 salimos a caminar con toda la secretaría casa por casa. Esto que le estamos contando, la gente habló a muchísimos hogares, más de 50.000 hogares la gente de la secretaría fue casa por casa. Por ahí los primeros nos costó un poco porque a su vez en cada caminata los íbamos instruyendo. Hoy tenemos gente de los jardines, gente de educación que están caminando las calles instruidas y preparadas para prevenir todo lo inherente al dengue. Con respecto a los criaderos, ahí estamos viendo. Esto es lo que es donde nosotros tenemos que atacar. Este es nuestro enemigo. Ahí están. Nosotros los vecinos usamos mucho los tachos de pintura. Los tachos de pintura nos gusta para usarlos como macetas. Y está perfecto. Está perfecto porque es una manera de reciclar y reutilizar los plásticos. Pero los tachos de pintura no están perforados. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que lo tenemos que perforar justamente para que ahora durante una lluvia nos junte agua. Así que si tenés tachos de pintura en tu jardín, tómate un ratito para perforarlos y que estos días que van a haber lluvias nos junte agua.